Chiquillo Ney Chiquillo Ney Chiquillo Ney Chiquillo Ney Está borracho Chiquillo Ney Saludos para mi Don San Pedro Saludos para Omar, la gente de Roma Y a gente de todo el mundo que está bailando Nosotros estamos bailando Saludos para todos los amigos que bailan Para Cintia Buenas Cintia, para Angie Para Chiara Buen saludo Buen saludo Buu, buu, buu Para Angie Mendoza Para Chiara Para Cintia La mamita Rodríguez La chica La chica La chica La chica La chica ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a terminar en el avivés! ¡Oh no, sí, Julio Central Marino! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!